Una mezcla de las más monstruosas del planeta, muy pocos canales han hablado de ella, de hecho me enteré porque un suscriptor la recomendó, el American Mastiff o Mastin Americano. Antes de que piensen que es una simple cruza, se encuentra reconocida por una federación canina importante desde el año 2000, el Continental Kennen Club. Estudiaremos si el American Mastiff cumple con los principios de salud, carácter y funcionalidad. Antes de continuar por favor suscríbanse al canal Titanes Caninos. El Mastin Americano fue desarrollado por Federica Wagner de Piquetón, cruzando el Mastin Inglés con Pastor de Anatolia que es la versión internacional del Kangal, ya les explicaré por qué. Rápidamente repasemos la historia y funcionalidad del Mastin Inglés. El Mastin no siempre fue el pero rechoncho que conocemos actualmente, de hecho un científico de historia natural en 1800 lo describió de la siguiente manera. Lo que el león es para el gato, es el Mastin para el perro. Sus antepasados lucharon en la arena con leones, osos y gladiadores. Fue protagonista en la guerra de Ajinkour a principios del siglo XV, guerra que libraron ingleses y franceses, demostrando sus dotes como perro guardián y de protección. También fue utilizado como perro de caza mayor, de animales como ciervos, jabalíes, hasta leones. Desgraciadamente después de la segunda guerra mundial se extinguió en todo el Reino Unido. Lo recuperaron importando ejemplares e iniciando nuevos procesos de cría. Esto trajo consecuencias muy graves para la raza, como pérdida de su funcionalidad y problemas de salud. A pesar de lo anterior sigue siendo un excelente perro guardián. Claro, requiere de un entrenamiento especial y así surgirá la bestia de su interior. No olviden que tiene una fuerza de mordida de 556 PSI, superando a razas como el Dogo Argentino. Del otro lado tenemos al Pastor de Anatolia. Como les decía en otro video, los turcos solo aceptan como Kangal el perro nacido en Sivas, Turquía. Cualquier otro ejemplar nacido fuera de Turquía, no importa que cumpla con el estándar para ellos, es un simple mestizo. Recordemos su historia. En 1960 llegó la primera pareja de Kangales a Norteamérica. Estos se reprodujeron y los nuevos ejemplares fueron bautizados como Pastor de Anatolia. Su funcionalidad es similar a la del Kangal. Pastor guardián del rebaño, listo para enfrentar todo tipo de amenazas. Como guardián de la propiedad lo hace muy bien. Probablemente si es más grande que el Kangal, el Anatolia llega a medir 90 centímetros y pesar 100 kilogramos. Con esta información podemos deducir que el Mastin americano es de tamaño enorme. El Mastin mide 91 centímetros y el Anatolia 80 centímetros. Saquen sus cuentas. Según varios portales de internet afirman que el objetivo de su creadora era mejorar la salud del Mastin inglés, que es sobrepeso y producción de baba en cantidades alarmantes. Los propietarios del Mastin tienen que llevar consigo una toalla y limpiarlo todo el tiempo. Al cruzarlo se solucionó el problema. Incluso es una de las razas con boca más seca en comparación de otras razas tipo Mastin. Evidentemente mejoró su salud. Vamos con su funcionalidad. Las dos razas tienen instinto de guardia y protección. Al añadirle sangre de Anatolia, el Mastin logró recuperar la antigua bestia que lleva en su interior. El Mastin americano asusta solo con su presencia y de ser necesario atacará y destruirá su objetivo utilizando todas sus fuerzas. Sin duda una buena opción si requieren de un perro guardián. Filtro de funcionalidad aprobado. Veamos su carácter. Las dos razas son tranquilas, no son agresivos. Con su familia son cariñosos y siempre quieren complacer. Claro, el Anatolia es un poco más reservado con extraños. En verdad el carácter de las dos razas no cambió mucho, se mantuvo del mismo modo. Perros adiestrables, obedientes que acatan las órdenes de sus propietarios. Lo cual es muy bueno, ya que el objetivo de las cruzas es eso. Perros estables y confiables. Vamos con sus características físicas. Miden de 65 a 91 centímetros y pesan de 72 a 90 kilogramos. Son perros masivos y poderosos. Su cabeza es grande, achatada y rectangular. Sus colores son muy variados desde marrón, negro, albaricoque hasta mirlo. Son perros que necesitan de un gran espacio. Estos perros gozan de muy buena salud como les comenté anteriormente. También les dejo un dato extra para terminar y creo que será nuestro próximo protagonista. El mastín americano no debe ser confundido con el tenebroso mastín americano Panja. Nos vemos, cambio y fuera.